Quiero elevar una oración, Mr. Prey y Tapón, esta es mi expresión para llevar la bendición. Me levanto esta mañana si lo pude hacer, meditando que un nuevo año empece a correr. Desayuno muchos niños ya sin comer, esperando que la luz tal vez puedan ver. En mi casa busco a Dios y hago una oración, por los que padecen de angustia y de dolor. Terremotos, maremotos traen destrucción, y son miles que ya mueren. También pido por la paz de Jerusalén, tierra bella donde la gloria viste nacer. Por el Asia y por la India pido también, Dios hace su voluntad y yo digo amén. Bueno, hay tantas cosas por las cuales quiero pedir, importantes y necesarias para vivir. Al que llora que lo pueda ver sonreír, y el que sufre viva pero no para sufrir. Que la enfermosanidad pueda recibir, que la libertad las razas puedan vivir. Con mi letra y mi talento quiero bendecir, yo nací para enseñar y para instruir. Este primero de enero mi oración, la dirijo a ti de todo corazón. Mi canción causa la revolución, este es el mensaje para mi generación. Este primero de enero mi señor, sana Dios la tierra y escucha mi clamor. Que todos tengan su esperanza y amor, con la vista puesta en nuestro salvador. Cada día observando la explotación, la niña es involucrada en prostitución. No es un cuento ni una película de acción, es real y muchos viven bajo esta condición. Por dinero en el negocio de la corrupción, exportando químicos para destrucción. Los menores cada vez más en drogadicción, y el gobierno no hace nada y no hay solución. Hasta cuando veré la iglesia del señor, cumplir con su misión en cada nación. Mientras peleamos y discutimos por religión, muchos mueren sin conocer la salvación. Este primero de enero mi oración, la dirijo a ti de todo corazón. Mi canción causa la revolución, este es el mensaje para mi generación. Este primero de enero mi señor, sana Dios la tierra y escucha mi clamor. Que todos tengan su esperanza y amor, con la vista puesta en nuestro salvador. Este primero de enero también quiero pedir, por los que están en una cárcel sin poder salir. Que se equivocaron pero se pueden arrepentir, y que ayer lloraron por no poder compartir. Un fin de año con las personas que quieren, y que hoy empiezan el día tan igual que ayer. Que no tuvieron nada especial para comer, y recordaron cuando si lo podían hacer. Quiero pedir, por los que no pueden caminar, que se rehabilitan porque lo quieren lograr. Son un ejemplo que debemos admirar, todos aquellos que si pueden y no quieren trabajar. Mi canto lo elevo al rey de reyes, que si confías y estás con él, todo lo puedes. Y si no puedes es porque realmente tú no quieres. Mi canto lo dedico a él y lo dirijo a ustedes. Este primero de enero mi oración, la dirigo a ti de todo corazón. Mi canción causa la revolución, este es el mensaje pa' mi generación. Este primero de enero mi señor, sana Dios la tierra y escucha mi clamor. Que todos tengan su esperanza y amor, con la vista puesta en nuestro salvador. Este primero de enero mi oración, la dirigo a ti de todo corazón. Mi canción causa la revolución, este es el mensaje pa' mi generación. Este primero de enero mi señor, sana Dios la tierra y escucha mi clamor. Que todos tengan su esperanza y amor, con la vista puesta en nuestro salvador. Así oramos, así pedimos, así clamamos, así elevamos esta oración, en él confiamos. Por ustedes que nos escuchan, y por ustedes que por nosotros oran. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.